Mi corazón se paró, debí del fuego y todo se me olvidó Respiración, sin pausa, una oración En casa A una oración En casa Te ruego ya no salgas monstruo de desgracia Vuelvo por un momento El caos está ya en movimiento Los sentidos comprimidos Discos duros derretidos Discos duros derretidos Despertaré mañana donde quedó mi figura humana Despertaré mañana donde quedó mi figura humana 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 Donde quedó Donde quedó mi figura humana Donde quedó mi figura humana Donde quedó mi figura humana